¡Suscríbete! 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 ¡Hallo! ¿Qué onda? ¿Award function? ¿Cómo Flipón? ¿Very excited? Sí, me quedó muy nervioso. Porque yo solo he visto en televisión. Así que la primera vez yo estoy muy emocionada. ¿Qué le voy a decir? No, 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 no. Vahenırım en electronics por están momentos. Pero me tachau que buscamos un film. No, 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 ¡F Tam! Ni nada, no, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!